He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado, muchas han tratado Domar este potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo, por eso me gusto Brindo por las amas, y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una holuca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Yo de esta vida, lo que voy a llevarme Tan solo son las vivencias No tengo tiempo, para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos, también una guitarra Pa' cantar canciones buenas He conocido cosas, que ni siquiera por la mente me pasaban Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principios, sencillas y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado, por tener mi familia Y amigos que me quieren Ese corazón, es para todos ustedes La vida es una fiesta Y que sabe gozarla, y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas, todo el mundo se te anima Pero en las malas, todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Y a veces Ya nunca vuelve Y mientras se pueda Ir a gozar De los olores de aquel rancho Si me da sed Pues unos botes Nos tomamos Allí en la calle Lleno de gusto Y con mi gente Platicando Cuando yo me muera Ya tengo apartado En el panteón Mi pedacito Será junto a mi madre Que se adelantó Tantito Para abrazarla Decirle que la amo Y lo que la extrañan Sus hijos En esta vida Tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo Ya para contarlo Les agradezco Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante Nos sacaron En esta vida En esta vida Somos los que somos La vida Son momentos Que a veces Ya nunca vuelven Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo Dejé todo Mis amigos Mi familia Y mi ilusión Y aunque allá He pasado Los mejores años De mi vida Decir esto Da tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá Pero acá Estamos mejor Como extraño Ver llover Y esas son De mi viejita Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo Aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo De la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado Aún Que no lo he logrado Aún Y allá donde soy Quedo una casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy